¡Oh, c'est très beau! Necesitaremos comida. On pourrait planter ces graines pour faire pousser des fruits. Sí, podemos sembrar semillas, como granjeros. Crecerá un árbol con muchas frutas. Ça va prendre beaucoup de temps pour grandir. Sí, tal vez demasiado. Necesitamos comer ahora. ¡Ocultate! Un cerdo salvaje. Sanglier. Louis, la cena. Jean-Luc, c'est le dîner. Nos veremos mañana. À demain. Oh, me llamo Louis. Salut, Louis. Moi, c'est Jean-Luc. De ver mañana, Jean-Luc. Sous-titrage Société Radio-Canada de Péjaro. ¡Louis, cuidado! ¡Louis! ¡Louis! ¡Quedes atrapada! ¿Cómo vas a cruzar el río? ¡No lo sé! Y qué tal si fingimos que todos los cocodrilos están dormidos. No puedes cambiar las reglas, Coco. Ah, ¿por qué no? Porque ya están hechas. ¡Mira! ¡El autobús! ¿Estás lista, Bluey? ¡Estoy lista! ¡Vamos! ¡Vamos, Bluey! ¡Eso estuvo increíble! Vamos al jardín a cortar las flores. Vamos a traer de muchos colores. ¿Cómo va todo, Bingo? Creo que se están quemando las salchichas. Ya hice pipí. ¿Y ahora haré popó? Vamos al jardín a cortar las flores. Bueno, le dije que lo dejara como estaba. Y esas son las consecuencias de no hacer caso. ¡Aquí tengo los pelos! ¡Bien! ¡Ahora te quedas de guardia, maquencín! ¡Tú iré por más! ¡Chloe, ya casi termina la poción! Vamos a ponerle esta piña también. ¡Pachú! ¡Está listo! ¡Sí! ¡Ahora podemos controlar a los adultos! ¡Yo primero! Bueno, mamá de Bluey, levántate y baila por ahí. ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Vamos, cariño! ¡No! ¡La mamá de Honey no! ¡Dije mamá de Bluey! ¡Creo que no está funcionando! ¡Déjame intentar a mí! ¡Déjame, déjame! ¡Dije que yo! ¡Tal vez necesite otra piña! ¡Guau! ¿Quieres comprar una? ¡Sí, sí, sí quiero! ¡Espera! ¡Pase, Bonnie! ¡Disculpe! ¿Cómo se llama el pony? Se llama Biscuits. ¡Aww! ¿Y cómo se llama el otro? ¡Bottermilk! ¡Aww! ¡Aww! Tengo muchas, muchas ganas de montar a Bottermilk. ¡Yo también a Bottermilk! ¿Podemos montar a Bottermilk? ¡Ok, cariño! ¡Vamos arriba! ¡Bien, Indy! ¡Puedes ir enfrente! ¡Oh, lo siento, cariño! ¡Pero no tienes suficiente dinero para las dos! ¡Oh! Solo quiero subirme si Indy se sube. Está bien, Bluey. Esperaré aquí. Mmm. Creo que cambié de opinión. Bueno, eres una buena amiga. Sí, señorita. Adiós, Bottermilk. Eres muy hermosa. ¡Aww! 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 ¡No puedo sacudirme! Oye, ayúdame con tu hermana. ¡Aquí me quiero quedar! ¡Déjame! ¡Aww! 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 ¡Papá, tengo frío! ¡Papá, me congeló! ¡Papá, tengo hambre! ¡Papá, muero de hambre! ¡Papá! 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 ¡Ok! ¿Pueden dejar de decir papá? Yo creo que papá es el aburrido y mamá es la divertida. ¡Oh! Es bueno escuchar eso. ¡Mamí! Miren, les traje las cosas que dejaron. ¡Sí! ¡Oh, Bubacayo! ¿O sea que las cosas aburridas también son importantes? ¡Sí! Mamá trajo juguetes. ¡Sí! Bueno, ¿qué te parece esto? Si estoy hablando con un adulto y quieres decirme algo, solo coloca tu mano en mi brazo y así sabré que quieres hablar conmigo. Entonces haré esto para demostrarte que sé que estás ahí y que quieres hablar conmigo. ¿Qué opinas? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Chócalas! ¡Ay, tengo algo en mi ojo! ¡Vámonos! Entonces, después de las barras, me pondré de cabeza y seré un murciélago. Oh, Jasmine, ¿de verdad es tu cumpleaños hoy? Tendré que regalarte algo lindo. Hola, Bandit. Te levantaste temprano. Era necesario. ¿Cómo está el pequeño? Está bien. Está aprendiendo a girar. ¡Oh, guau! Hola, pequeño. Sí, estamos emocionados. ¡Hola, Bluey! ¡Hola! Gracias por moverse, señor pelícano. ¡Bluey! ¡Mamá! Ay, Bluey, ¿viniste hasta acá tú solita? ¡Sí! Soy una sirena con piernas. ¿Pasaste las medusas? Sí, y el pelícano. Y vi muchos cangrejos. Esa es mi pequeña. Escucha esto. ¡Oh! Me encanta caminar sola. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Eh, no lo sé. Solo lo hago. Pero esto también es lindo. Y las verdes son las resbalosas. Comí un poco de lodo. ¿Qué me va a pasar? Ah, te hará bien. Oh, el arroyo es hermoso. Y tan encantador. Y ya no estoy tan asustada. Oigan, creo que ya estoy aprendiendo a disfrutar. Buen punto. ¡Buen trabajo, Mackenzie! ¿Lista, Bingo? Sí. ¡Wii! Es tu turno, Bluey. ¡Está lejos! Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Está muy lejos! ¡Vamos, Bluey! Solo tienes que saltar de un borrego a otro. No saltamos borregos, Mackenzie. ¿En serio? Estarás bien, hija. Solo hazlo. El arroyo es hermoso. ¡Sí! ¡Lo hice! Sí, pudiste hacerlo, nena. Sí, lo hice. La banana. ¡Soy una banana! Banana y mora azul. ¡Perfecto! ¡Sarzamoras! ¡Oh, zarzamoras, zarzamoras! ¡Perfecto! Ok, vamos a ponerlas en la juguera. Espera, ¿qué fruta no te gusta? ¡Oh! El melón. ¡Ah! ¡Soy melón! Sí, soy una mosca. ¡Oh, no! Ok, vamos a taparlo. Clunk. Y ahora, encendemos la juguera. Ok, aquí vamos. ¡Listo! Vamos a probarlo. ¡Ah! ¡Melón y moscas! ¡Ah! ¡Otro jugo! No, niñas. Eso es todo. Tengo que ir a trabajar. ¡No! ¡No! ¡Necesitas comer huevos! ¡Sí! ¡Esta es la granja donde crecí! ¡Tendremos mucha comida para los bebés de la reina! ¡Ay, no! ¡Ya no hay nada! ¡Esto estaba lleno de frutos! ¿Qué ha pasado? La reina malvada convirtió todo en arena, mi querida princesa. ¡Querida hada, eres tú! ¡Sí, soy yo! ¿Por qué la reina malvada convirtió los frutos en arena? Tal vez le gusta la arena. Alguien debe detenerla o no habrá comida. ¿Por qué no vas tú? Yo no soy muy valiente. ¡Pero lo eres! Tienes un corazón de heroína, mi princesa. Aquí, toma este tesoro. La verdad es mágico. Podrás vencer a la reina malvada. ¡Lo siento! ¡Estoy muy asustada! ¡Tengo que volver a casa! ¡Honey Horse! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Soy la reina malvada y voy a congelarte! ¡Congélate! ¡Ja, ja, ja, ja!